La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días que los que quieren venir a tomar foto que pueden pasar ya para partir el pastel así que todos están invitados aquí yo estoy grabando yo estoy y yo creo que no este lo voy a tomar el celto atravesado atravesado ok ¡Felicidades! 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 ¿Tu papá? Sí ¡Felicidades! 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 ¿Sероíen lo p bidbullying como las dos viejasku? Sí ¿Tú pide al vinden que agáramos algo? ¡Felicidades! ¡Felicidades! Tenemos 10 grados ¡Felicidades! ¡Gracias! 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 Aquí estamos llevando una grabación más el pastel de pasteles ¡Gracias! 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 En esta tarde fue el objetivo de graduación de Paolo López García ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¿Las fotos, la fotos? Sí. ¿Ya? ¿Apró? ¿Ya? ¿Apró? Sí. Tremendo leído hoy Tiene mucha fuerza ¿Quieres ayudarme a grabar aquí? Quiero grabar Tremendo un choco ¡Pastel, pastel! ¡Arazada! ¡Pastel, pastel! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.